El coordinador de protección contra riesgos sanitarios de la zona centro, Javier Toledo Alvarado, ha tenido acercamiento con los responsables de las dos navieras de barcos de pasajeros que cubren la ruta federal de Playa del Carmen, Cozumel o viceversa, para llegar a acuerdos y trabajen sus barcos de manera simultánea, como se venía haciendo antes de la pandemia, y no se formen largas filas de gente en ambos municipios.